Oh, 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 oh Porque sola aquí llegué y sé que nunca en mí confiaron En cada paso al avanzar, diciéndolo voy a lograr De tanto caer y caer, ya no camino por el suelo Hoy tomo vuelo y viviré, mi historia, mi sueño y pasión Si el mundo se puso al revés, es porque mi nada es normal Mi corazón hablándote, preguntando Si voy por lo que sueño y siempre llego, haciendo que todo cambie Si hablamos de pasión, no te fastidies, ven y verás como estoy Hoy voy a brillar, a cantar, voy a dejarlo todo Hoy voy a confiar, solo en mí, voy a hacerlo a mi modo Y todo el mundo escuchará, la fuerza de mi voz Este es mi lugar, ya verán, que vine a dejarlo todo Dejarlo todo Hoy desperté diciéndome, que por fin ya he llegado Y mi pasado vuelve a ser, gran parte de lo que ahora soy De tanto caer y caer, ya no camino por el suelo Hoy tomo vuelo y viviré, mi historia, mi sueño y pasión Si el mundo se puso al revés, es porque mi nada es normal Mi corazón hablándote, preguntando Si voy por lo que sueño y siempre llego, haciendo que todo cambie Si hablamos de pasión, no te fastidies, ven y verás como estoy Hoy voy a brillar, a cantar, voy a dejarlo todo Hoy voy a confiar, solo en mí, voy a hacerlo a mi modo Y todo el mundo escuchará, la fuerza de mi voz Este es mi lugar, ya verán, que vine a dejarlo todo Dejarlo todo Oh, 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 oh Como los ojos al revés, es porque mi nada es normal Mi corazón hablándote, preguntando Si voy por lo que sueño y siempre llego, haciendo que todo cambie Si hablamos de pasión, no te fastidies, ven y verás como estoy Hoy voy a brillar, a cantar, voy a dejarlo todo Hoy voy a confiar, solo en mí, voy a hacer a mi modo Y todo el mundo escuchará, la fuerza de mi voz Este es mi lugar, ya verán, que vine a dejarlo todo Hoy voy a dejarlo todo Hoy voy a dejarlo todo